Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infarico Son las horas cuando estas aquí Y que mal se pone todo cuando tu te vas Es que si me abre el pecho se me va a salir Lo que tu me haces sentir no lo puedo evitar Y me duele, 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 y me duele Hasta que no me duele mas hasta que no me duele más hasta que no puedo llorar hasta que no me duele más no me pida que me quede si me quiero ir no me pida que te pere si me va a dejar las palabras son tan fuertes cuando son así lo que no quiere hoy pero la gran verdad lo que no quiere hoy pero es la gran verdad y me duele hasta que no me duele más y 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 hasta que no me duele más y hasta que no me duele más hasta que no me duele más y 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 ần y y y La caliente se fuerza la máquina en toda la calle. La caliente se fuerza la máquina en toda la calle. La caliente se fuerza la máquina en toda la calle. La caliente se fuerza la máquina en toda la calle. La caliente se fuerza la máquina en toda la calle. La caliente se fuerza la máquina en toda la calle. La caliente se fuerza la máquina en toda la calle.